Ayuno, me da mucho gusto saludarlos en nombre de la Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano. Quiero expresarles esta mañana nuestra gratitud por acompañarnos a este encuentro con nuestros candidatos a presidentes municipales y diputados federales aquí en Benito Juárez, Cancún. En Movimiento Ciudadano tenemos claro que lo más importante es ganar la elección con contundencia, pero hacerlo con la suma de todos. Nosotros hemos empezado a construir un Movimiento Ciudadano desde hace unos años con la única finalidad de hacer gobiernos diferentes, transparentes, gobiernos ciudadanos que nos permitan, sobre todas las cosas, impulsar una nueva forma de hacer gobierno y una nueva forma de dar resultados. Y lo hicimos convencidos de una cosa. En el 2018, y lo quiero poner en contexto antes de presentar a quienes nos acompañan en este presidio, el Partido Movimiento Ciudadano no tenía registro en Quintana Roo. Decidimos, muchos de los que aquí nos encontramos, tomar con responsabilidad, pero sobre todo con mucho entusiasmo, la bandera de una nueva forma de hacer política. Y en el 2019, no solamente recuperamos el registro, somos la quinta fuerza política en el Estado. Somos el movimiento que más creció de todos los partidos políticos. Y en esta elección, sin lugar a duda, seremos la revelación de todas y de todos los partidos. Por una sola razón. Porque el Movimiento Ciudadano está compuesto y está integrado por ciudadanas y ciudadanos dispuestos a cambiar la forma de hacer política y la forma de hacer gobierno. Por eso es que me da mucho gusto esta mañana estar aquí con ustedes, darles la bienvenida y agradecerle enormemente a Poncho Vidales, que es consejero nacional del Movimiento Ciudadano y que anda dando por todo el país un mensaje muy importante. El mensaje de por qué Movimiento Ciudadano es la tercera vía. Es la opción que hoy no quiere nada con el pasado y que está confrontando un presente que no tiene rumbo. Eso es lo que estamos viviendo en Quintana Roo, en medio de una crisis política, en medio de una crisis social, en medio de una crisis del turismo económica. Sin embargo, esta para nosotros es una gran oportunidad. Por eso saludo con mucho gusto a Poncho. Gracias, Poncho, por tu presencia. Gracias por acompañarnos esta mañana en toda esta agenda que estaremos llevando por Cancún. Y quiero darte las gracias también porque tú fuiste el articulador de una candidatura que hoy, de la cual estoy muy orgulloso. La candidatura de Trixia Valle, que es una ciudadana extraordinaria, es una mujer escritora que dentro de su vida pública siempre ha sido intachable. Pero lo más importante, Trixia es una mujer que lleva consigo la esencia de hacer las cosas diferentes en nuestro país. Y estoy seguro que será una gran diputada federal. Gracias, Trixia, por todo tu apoyo, por todo tu compromiso. Y en Cancún, que es un municipio muy grande, que es un municipio que tiene muchas complejidades, muchas carencias, pero también tiene muchos rostros, tiene muchas formas. Cancún, ese Cancún que al momento de pensarlo te imaginas una ciudad con grandes oportunidades que yo creo que las mejores están por venir, me he encontrado también en Pepe Juan Chilón, Colorado, a un hombre dispuesto, capaz, profesional, pero sobre todo a un hombre que sabe que la política es el arte de construir en todos lados. Pepe es nuestro diputado federal, nuestro candidato a diputado federal, y por supuesto, será nuestro diputado federal con todo el apoyo del Movimiento Ciudadano. Presento a los diputados federales, primero, por una razón. Ellos, junto con nosotros, hemos empezado a trabajar el conjunto de lo que debemos hacer desde la parte de afuera hacia la parte de adentro. ¿Cómo vamos a trabajar de la mano con Eduardo Obando Martínez? Eduardo Obando, hoy, es un político que representa a esta generación, y hablo de generación no cronológicamente, hablo de generación porque es un hombre que ha estado permanentemente en la política activo y que hoy, sin lugar a duda, libra por libra y peso por peso, es el mejor candidato que tiene Benito Juárez y será presidente municipal. Gracias, Eduardo, por tu apoyo, por tu compromiso. Y bueno, gracias, Saidi, por acompañarnos. Nuestra candidata a presidenta municipal de Puerto Morelos, un municipio vecino de Benito Juárez, un hijo de Benito Juárez, Cancún, Puerto Morelos, que es la joya de la corona. Sin lugar a dudas tendrá en ti una guía, un rumbo y un faro que nunca nos olvidará que hay un buen pueblo. Muchas gracias, Saidi, por acompañarnos. Y principalmente a todos ustedes, les doy las gracias, la bienvenida, disfruten de este desayuno, Movimiento Ciudadano, la coordinación que encabezo en Quintana Roo, les hace esta cordial bienvenida a los diputados, a los candidatos a presidentes municipales, a los candidatos a diputados federales, por supuesto a los coordinadores. Les quiero saludar a Gaby Payárez, que es nuestra coordinadora en Benito Juárez. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos. Y principalmente a todos los que nos ven a través de sus medios, que muy amablemente nos permiten llegar a muchos lados. Hemos cuidado cada día de la campaña para poder ser responsables con los temas de salud y cuidar todos los protocolos de COVID. Hemos sido responsables en llevar una propuesta sólida, concreta, pero sobre todo muy ciudadana y seremos muy responsables a la hora de gobernar. De eso se trata Movimiento Ciudadano. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, y les cedo la palabra a nuestra querida candidata diputada federal, Tricia Valle. Muchas gracias. Bueno, pues, muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que me siento muy contenta en este día porque me dan permiso de equiparme. Quiero que vean, la verdad, quién soy realmente. Este día es, seré muy breve. Realmente quiero saludar con mucho cariño a los miembros de mi partido, a todos y cada uno de ellos. Chalito, gracias por el apoyo de Cocho, gracias por los ánimos, no dejarme caer. Pepe Juan, gracias por todos tus consejos aquí. Traigo en mi teléfono todas las leyes que me dio por Pepe Juan, me las aprendo diario de memoria porque yo no soy abogada, pero quiero aprender. Eduardo, tu experiencia de verdad, inside, y todo tu cariño de educación y toda la experiencia que tienes. A mi amiga Claudia Torres, que desafortunadamente no se encuentra aquí, pero es nuestra anfitriona de aquí, de la Fonda de las Piñatas. Un lugar que ya se ha ganado el corazón de todos y de todas, porque es un lugar lindo, que nos recuerda nuestra esencia mexicana, la alegría, el ser niños. Y creo que no pudimos escoger un lugar mejor, ¿no? Agradezco muchísimo a todos los que ayudaron a organizar, a todo mi equipo, que son increíbles. John, Cristal, Anel, Gina y todos los que no están, que me han ayudado, que son voluntarios. Yo soy una ciudadana X, ¿no? Me llamo Trixia Ballerrera. Tengo una historia con Cancún desde que era chiquita, porque mi papá vino desde que yo tenía cuatro años, vivió aquí muchos años. Tengo el honor de ser escritora, autora de dos bestsellers. Me gusta haberme realizado como comunicóloga. Lo estoy leyendo, no lo que me gusta leer, sino porque no quiero extenderme. He incursionado en una maestría en educación para la paz, porque quiero llevar el tema de paz a niños y niñas. Para todos ustedes, todo lo que gira a mi alrededor, mis hijos, mi madre, mi padre ya está en el cielo. Mis amigos, ustedes y la sociedad en general, todo representa la principal motivación por la que acepté ser candidata a diputada federal por la paz. La paz es el camino que todos debemos caminar permanentemente para tener amor, seguridad y alimento. Si ustedes se dan cuenta, los principales problemas de nuestro mundo se deben a la falta de paz. Las treguas entre las naciones, los gobiernos y el mundo en general son efímeras y endebles. Los problemas de salud, los conflictos de seguridad, el hambre y todo gira en torno a la paz. Desde hace muchos años tengo la firme convicción de que la paz debe de ser fundada e inculcada desde la infancia. Veo con tristeza que el bullying que ha sido mi causa desde hace casi 15 años es el preámbulo de la delincuencia, la violencia y la corrupción de niñas y niños. Por eso me he abocado a los niños, los libros que he escrito y mi botarga azul, que por ahí han visto recorrer todos los preescolares de Quintana Roo, de Isla Mujeres y de muchísimos estados del país, que es una botarga que le dice a los niños cómo exigir respeto. Los programas de televisión, radio, libros y todas las cosas que he hecho son dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Cuando Movimiento Ciudadano me propuso ser candidata a diputada federal por el cuarto distrito electoral, tuve una retrospectiva en mi vida. La verdad es que nunca pensé estar aquí. Yo de ninguna manera he hecho política porque me he dispuesto por el bien común. Pero hoy me doy cuenta que solo siendo parte del gobierno podemos hacer los verdaderos cambios. Mucha gente me ha voltado la cara, mucha gente me la ha dado y mucha gente se mantiene, como estoy yo hoy, con una infección en los oídos que no quieren escuchar. Les tocas el vídeo, se lo suben, no quieren oír. Pero mientras sigamos siendo una sociedad sorda a las cosas que pasan, ciega a las cosas que vemos y que no hablemos por nuestros derechos, ejerciendo nuestro derecho al voto, nos van a ganar el país. Y eso sí, no lo quiero permitir. Porque mi bisabuelo fue constituyente de 1917, Bruno Moreno. Y eso es lo que a mí me da justamente el motor para haber aceptado esto y para luchar porque todos ejerzamos nuestro derecho al voto. Existen muchas leyes en defensa de los menores, ¿verdad, Pepe Juan? Pero no se cumplen porque muchas son leyes sin dientes. Otras hicieron con un gran vacío y conveniencia para los agradecores de infantes como la ley de niños, niñas y adolescentes, que de alguna forma avala la pederastía, diciendo que su derecho a vivir la libre sexualidad empieza a los 10 años, lo cual no puede estar más equivocado porque un niño de 10 años no puede elegir tener relaciones sexuales con ninguna persona, sea de su edad o de otra. Hay leyes que obligan a una educación laica y también a una educación real sin gritos, sin insultos en las escuelas, pero esto ha aflojado las leyes internas de los colegios y el grito desesperado de los maestros es, por favor, denos autoridad. Todo esto yo lo quiero usar en la tribuna para que toda ley que se pase sea con visión de infancia. Hay visión de género, visión de económica, visión de igualdad, de paridad, de no, de, 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 y de niños y de niñas no existen. Y ese es el motor que yo quiero ser. Queremos hacer sesiones extraordinarias para aprobar reformas que sirven para el Ejecutivo, para el Ejecutivo, para el Ejecutivo, y no podemos permitir convertirnos en una democracia no participativa que se convierta poco a poco en una autocracia. Muchas gracias por su atención y quiero demostrarles que yo soy una ciudadana X, cualquiera, la persona de la puerta de al lado, no soy una persona relevante, jamás he sido querido ser relevante, he ido a todos los patios de más de mil escuelas a sentarme a comer cazares y tomar frutzi con los niños para ver lo que sienten. Y les quiero mostrar en tres minutos mi trayectoria y mientras corre el video, regalarles de mi corazón lo que a mí me mantuvo con vida cuando a los 19 años estuve a punto de morir en un accidente y que fue encontrar mi brújula. Ojalá que tú encuentres tu brújula y que nunca se nos olvide por qué hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Cuando me preguntan si quiero ganar, yo quiero dejar una trascendencia. Por eso mi manta es pintada por mí, por mi equipo, es mi letra. Esa manta que anda recorrendo todos los puentes personales de Cancún es una manta pintada por mí, porque lo que queremos no es hacer campañas con dinero, ni adquirir compromisos, sino queremos realmente ejercer las creencias que cada quien tenemos sin comprometernos a nada ni a nadie. Muchas gracias, les voy a regalar mi brújula para que ustedes tampoco olviden por qué hacen lo que hacen, por qué están aquí hoy y para quién lo hacen. Y que eso siempre tenga en el corazón al niño, a la niña que tú y yo somos y veamos por los que todavía son pequeños. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Pues yo creo que muy bien. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Tenemos altas posibilidades de ganar. Gracias. 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 Ya lo que hemos visto. En el último momento, tenemos un periodo muy crítico y duro. No, 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 no. No, 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 no. Esta de moda, cuya finalidad es generar ambientes de paz y armonía entre niños, niñas y jóvenes. Fue ganadora del segundo lugar del Premio Nacional de Cuento 2006 por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas gracias a su cuento Mila, relato de una mujer chiapaneca. En 2017 fue nombrada super mamá por la revista selecciones Reader's Digest, reconociendo su labor altruista. En 2019 recibió de la Cámara Nacional de la Mujer el galatón Mujeres de Excelencia por su trayectoria en pro de los valores y la paz. Participó en los foros regionales de la Secretaría de Educación Pública para lanzar con la paz en 2010 y en el Foro Nacional de Educación y Valores, CEP, en 2011. En 2013 y 2016 fue conferencista invitada para el Congreso Nacional de la Familia DIF en Durango y Saltillo, respectivamente. Fue vocera especialista de la campaña Música sin Violencia de Ritmo Son Latino durante la gira por universidades. Es corresponsal semanal en Radio Fórmula en el noticiero de Oscar Mario Beteta y fue colaboradora durante ocho años en Televisión Educativa. Es especialista para el programa Janet Arceo y la Mujer Actual en Grupo Fórmula. Sale el Sol en Imagen Televisión y Rocío Córdoba en Amor 95.3. Ha sido colaboradora en la revista Tú, Andrévete a Soñar y el diario Publímetro. Ha sido especialista de los programas Hoy de Televisa y Todo Un Show de TV Azteca. Actualmente conduce el programa Piensa por Ti en TVCUM 8.1. Trixia Valle es creadora de las estrategias de concientización y formación de valores desde la primera infancia por medio de los videos Mamá Presente. Además diseñó la certificación Escuela Consciente, otorgada a centros educativos que implementen las lecturas de prevención y formación de valores desde preescolar hasta preparatoria y reciban taller certificado para maestros conscientes y conferencias para padres de familia y alumnos. Trixia Valle es autora de los bestsellers, La vida en el reventón y Sufro bullying y ya no quiero ir a la escuela. También publicó los reconocidos títulos Mamás Millennial y Fueron Felices para Siempre y No Tengo Ganas de Ir a Trabajar. Incursionó en el mundo de la prevención de bullying infantil a través de sus cuentos Ipoip a la Escuela No Quiere Ir, Basta No Me Piques, El Zorro, El Conejo y El Koala y El Circo de Cabú. Aunado a sus publicaciones, se ha dedicado por más de 17 años a impartir conferencias y talleres para padres de familia, jóvenes, maestros, mujeres y empresas poniendo los valores de moda e impactando a más de 500 centros educativos. Gracias. 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 Bueno, ahora me gustaría pedir la palabra a mis compañeros del partido empezando por Pepe Juan Gracias. Muchas felicidades a Trixia por esta presentación. Gracias por la invitación de esta mañana. Gracias porque es un privilegio para su servidor estar en este evento tan importante para nuestro partido. En esta presentación que sin duda es invaluable para que los medios de comunicación y los ciudadanos que ven estos medios puedan estar informados de lo que se está haciendo en Movimiento Ciudadano. Gracias amigo José Luis Toledo Medina Chanito por tu apoyo, por tu confianza, por tu respaldo, por la oportunidad. Gracias. Bienvenido Poncho a Cancún. Bienvenido. Estás en tu casa. Es un privilegio que estés con nosotros esta mañana y que puedas fortalecer este proyecto que estoy seguro será positivo y bueno para los cancunenses y para los quintanarroenses también. Candidata Saidi, felicidades por tu trabajo en Puerto Morelos. Nuestra admiración por el esfuerzo que estás haciendo. Sin duda los portomorelenses van a valorar este trabajo espectacular, contracorriente que llevas, pero ganando corazones y ganando voluntades. Les deseo el mejor de los éxitos. Estoy seguro y así será Saidi. Felicidades. Gracias por usted esta mañana. Y a mi amigo Eduardo Bando, senador, experto en asuntos políticos, en asuntos de Estado. Un hombre capaz, líder, con una larga trayectoria política, profesional y de servicio público también. Un hombre que necesita Cancún porque Cancún requiere a un hombre que tenga la capacidad, la trayectoria, la madurez, la responsabilidad, el conocimiento y la experiencia. Para recuperar la seguridad, la seguridad, la paz y la tranquilidad que los cancunenses necesitamos para seguir viviendo. Así que Eduardo, yo estoy convencido de que tu proyecto es el mejor y estoy seguro que los cancunenses están observando muy bien cuáles son tus propuestas, tus planteamientos, tu proyecto de gobierno que necesitamos para Cancún. Requerimos a un alcalde que tenga la serenidad, la tranquilidad, la seguridad a la hora de tomar decisiones, sobre todo en materia de seguridad pública. Eduardo Bando es un hombre que está preparado para encabezar el futuro de los cancunenses. Estoy seguro de ello. Estoy convencido de que si él preside el municipio de Benito Juárez, vamos a recuperar el rumbo correcto del crecimiento y el desarrollo que necesitamos los cancunenses. Porque no viene a improvisar, porque sabe lo que se tiene que hacer en una presidencia municipal, porque sabe perfectamente bien identificar los problemas comunes y entiende perfectamente bien el sentir de la sociedad. Así que Eduardo, muchas felicidades y me respaldo el futuro de tu proyecto. Trixia Valle, efectivamente, tocas un tema muy delicado con relación a los derechos humanos de los niños. Tu servidor ganó el primer amparo en favor de los niños y contra la discriminación contra un colegio particular que le negó el derecho a la educación y a la reinscripción al segundo grado de primaria. Eso no hay que olvidarlo. En el trabajo profesional hay que defender los derechos fundamentales que marcan la Constitución. Como purista, me apego al derecho. Si la ley cambia, estamos obligados a respetar la ley, así como viene la ley. Para incidir correctamente, Trixia, efectivamente requerimos de legisladores ciudadanos, libres, que tengan el pulpo real de la sociedad y que conozcan de primera mano los problemas que todos vivimos. Eso es muy importante. Quiero cerrar diciendo lo siguiente. El 6 de junio, amigos míos, es indispensable que la gente vote por diputados o por personas que vayan a ser diputados que sepan a que van al poder legislativo. Es muy penoso ver candidatos que proponen elevar chequen bien esto, eh, al derecho constitucional, el derecho a la vida cuando ya es un derecho constitucional. Es muy lamentable que un candidato diga eso. Es una muestra clara de que no tiene conocimiento de la ley. Hago un llamado a este candidato a que con gusto le damos un curso de derechos humanos para que conozca la Constitución política que todos estamos obligados a conocer. No se va a engañar a la sociedad. Aquí traemos propuestas reales, propuestas positivas, propuestas que sí van a resolver los problemas de la sociedad. Y de la mano con Eduardo Bando y con Trixia y con el Partido Movimiento Ciudadano, vamos a transformar, a reformar las leyes que necesitamos que nos sirvan a los ciudadanos, no que les sirvan al presidente de la República, como bien dijo Trixia Valle. Es importante, amigos míos, que reflexionemos el voto y que esta oportunidad que tenemos no la dejemos pasar porque nos podemos arrepentir gravemente el 7 de junio. Ese es mi llamado. Agradezco el privilegio de estar esta mañana aquí. Enhorabuena, buen provecho a todos. Mucha felicidad a Trixia y a todos por ese trabajo. Muy amable. Gracias. Gracias. Vamos a hablar... ¿A Eduardo? Sí. Vamos a palabra a nuestro candidato Eduardo Bando, que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a Trixia a esta presentación. Gracias por invitarme a Trixia a la pública social. Pero, a final de cuentas, lo más importante también es que estamos trabajando en equipo. Gracias al liderazgo de Trixia a Alí, Trixia, tenemos una propuesta formal y puntual. Somos un equipo unido. Estamos haciendo un trabajo directo con la gente. Estamos dándole los dos y el apellido a la sociedad para escuchar propuestas, para enriquecer nuestra plataforma y para que logremos el éxito que estamos luchando por alcanzar. Poncho, muchas gracias por acompañarnos y por darnos ese apoyo que el Comité Nacional nos expresa a través de tu presencia. Y a la compañera candidata a la Presidenta Municipal de Puerto Morelos, agradecer el éxito y también estoy seguro que está siendo su mejor esfuerzo para lograr las metas que nos hemos propuesto. Quiero reconocer también José Juan Chilón, un hombre echado para adelante siempre, un hombre de lucha. Siempre lo conozco hace muchos años, siempre he estado en la rega dependiendo de los intereses de los trabajadores y de los cuñones. Por eso yo creo que la mejor opción que tenemos es José Juan Chilón y Tixia para que sean representantes del pueblo de Quintana Roo, en la Cámara de Diputados. Quiero expresarles una premisa que tenemos. Estamos trabajando para que el pueblo, el pueblo representado por la sociedad civil, genere el gobierno que se merece. Estamos escuchando a la gente, estamos integrando sus propuestas a la plataforma, estamos también comprometiendo a los compañeros candidatos a diputados ahora, y diputados posteriormente, a que nos acompañen en los planteamientos que tenemos que hacer para que Cancún tenga el trato que se merece, para que Benito Juárez tenga el trato que se merece por la federación. Creemos que se aporta mucho a la federación, creemos que hace falta una reciprocidad de ese sentido. Pero para eso estamos armando proyectos que haremos saber a los compañeros diputados en su momento para que nos acompañen en la gestión que vamos a hacer. Yo les pido a todos que nos sigan apoyando y difundiendo la representación que estamos generando, que hagan sus análisis también y sus conclusiones también nos sirven para que vayamos orientando nuestras acciones. Estamos comprometidos con la sociedad, con sus compromisos con el pueblo, y no será de otra manera. Te agradezco a ti nuevamente que me hayas invitado a este evento tan importante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Muy bonitas palabras. Yo confío y creo muchísimo en ti. Y además tienes una gran familia, una gran esposa. Y eso habla muy bien, la verdad. Muchas felicidades. Seidy, te lanzamos el micrófono. Seidy. Muy buenos días, su servidora, Saidy Toquillo, candidata a presidenta municipal, por el municipio más joven de nuestro estado y creo que de la república. Muchísimas gracias, Poncho, por esta invitación, sobre todo a Trixia, por incluirnos en esta rueda de prensa. Chanito, muchas gracias y todo mi cariño. Diputado, muchísimas gracias. Candidato, muchas gracias. Ahora sí que yo quiero agradecer primeramente al partido, a Movimiento Ciudadano, en darle la oportunidad de estar en esta candidatura. Una candidatura por la cual yo había estado trabajando muchos años, porque ya tengo 38 años radicando en Puerto Morelos. Conocemos sus debilidades, pero también sus fortalezas. Y eso es lo que en este momento yo me estoy comprometiendo con todos los ciudadanos puertomorelenses a seguir reforzando esas fortalezas que tenemos y que de la mano, con nuestra amiga Trixia, que es también parte de nuestro municipio, queremos sacar adelante a Puerto Morelos. Muchas gracias. Y bueno, tenemos un invitado de honor. No es fácil que alguien de la Coordinación Nacional de México nos venga a apoyar, que nos venga a coachar, que nos dé esas palabras. Una persona tan sencilla, tan preparada, que admiro por su vida. Les gracias. Le dejamos el cierre, la palabra, y después abrimos los micrófonos para todos ustedes. Fracción Diálogo, Desayunen Rico, ya le están sirviendo. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias, mi querida Trixia. Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación, quienes nos ven en sus casas, y sobre todo a todas y a todos los ciudadanos cancunenses, y sobre todo el Estado de Quintana. Para mí es un gusto y un privilegio estar hoy compartiendo con ustedes esta mañanita, porque desde ya hace un buen tiempo tengo una costumbre de levantarme, abrir mis ojos, agradecer el estar vivo y seguir luchando un día más, e inmediatamente me voy a ver cómo va Movimiento Ciudadano en todas las elecciones de los Estados. Y aquí quiero hacer una pausa y darles una radiografía de cómo va hoy Movimiento Ciudadano en todo el país y cómo hemos entendido y parece ser que del gobierno federal no lo logran comprender. Esta elección no se trata solamente de una elección nacional. debemos de entender la realidad del país como un cúmulo de elecciones regionales. Movimiento Ciudadano entiende que son 15 gubernaturas, sí, pero son 15 elecciones completamente distintas y particulares que requieren todo nuestro tiempo y de toda nuestra atención. Miren, hoy amanecemos con la noticia, como ustedes bien la conocen, de que seguimos punteando Nuevo León. Samuel García va a ser el próximo gobernador de Nuevo León, de eso no tengan duda alguna. Por más guerra sucia, por más denostaciones, por más conflicto que le quieran encontrar, Samuel García va encabezando. Pero no solamente se trata de Samuel. Como saben, en la alcaldía de Monterrey tenemos a un hombre que es una promesa y una realidad de nuestro país. Como Luis Donaldo Colosio, quien también lleva prácticamente 20 puntos por arriba de su siguiente perseguidor. Y en este binomio creo que se nota que la vieja política no tiene ya más que hacer allá. Y esto se repite aquí con su estado vecino de Campeche. hoy nos levantamos con la noticia de que Liceo Fernández va punteando las encuestas y de la misma manera como en Monterrey y Nuevo León, Vivi Rabel lo está encabezando las preferencias de Campeche Capital y seguramente el próximo 6 de junio también Campeche se pintará de naranja. Y así podemos ir a lo largo y ancho de la República en Nayarit. El caso de Nayarit es muy particular porque tenemos a un joven como Nacho Flores quien ha estado defendiendo la causa de Movimiento Ciudadano que ya gobernó un municipio tan importante como la IESCA y que hoy se perfila prácticamente en un empate técnico al primer lugar como el siguiente gobernador sin duda alguna del hermoso estado de Nayarit. ¿Dónde somos competitivos? En el estado de Colima con nuestro amigo El Ocho Morán Leóncio Morán un segundo lugar ya bien afianzado ya muy lejos del tercer lugar y en tendiente crecimiento para ganar la gubernatura. Mismo caso Sonora con el empresario Ricardo Burso segundo lugar prácticamente en un empate técnico y aquí hay que decirlo porque se ha denostado el trabajo de Movimiento Ciudadano y hay una campaña por parte de la Alianza y por parte del gobierno federal para decir que le estamos haciendo el caldo a Moreta para decir que Movimiento Ciudadano es un apéndice más de este gobierno y hoy lo quiero decir fuerte y claro nuestras acciones demuestran totalmente lo contrario somos una fuerza política independiente y nuestra única alianza siempre será con las y con los ciudadanos libres de todo el país sobre todo cuando llevamos una trayectoria intachable en la elección de nuestras candidatas y candidatos a todos los distritos electorales quiero decirles que Movimiento Ciudadano registró el 60% de sus candidaturas son para mujeres pero mujeres de trabajo y de talento mujeres como Trixia como Saidi que son y que dan la cara todos los días por convertir a su comunidad en una comunidad mejor y esta lucha de las mujeres se va replicando en cada uno de los estados Vivi Vivi Rabelo ahí en Campeche como ya lo mencioné Betty León una mujer que ya gobernó su municipio en Escobedo y que será sin lugar a dudas la próxima gobernadora de Querétaro hoy en claro tercer lugar creciendo y llegándole prácticamente al segundo y van a ver vamos a tener gobernadora por primera vez en Querétaro pero no solo en Querétaro Michoacán también con Mercedes Calderón en Guerrero vengo de Guerrero y la campaña ya encendió con nuestra querida amiga la doctora Ruth Zabaleta como saben una mujer de lucha que tiene tatuada la camisa también del feminismo pero que es congruente no se trata únicamente que voten por ti por el hecho de ser mujer en un acto completo de nepotismo por parte de Félix Salgado Macedonio en el estado de Guerrero que todas y todos ustedes conocen lamentablemente esta situación hoy movimiento ciudadano claramente se convierte en esa tercera vía que quieren las y los ciudadanos que no están conformes con los resultados pobres que está dando el gobierno federal y que literalmente se está cayendo a pedazos actos de corrupción actos completamente de falsedad y de mentira día con día y sobre todo ya hacemos un llamado muy enérgico desde la coordinación nacional de movimiento ciudadano al ejecutivo federal que saque las manos del proceso electoral no le corresponde señor presidente el estar tomando parte y menos en una elección tan cerrada como el estado de Nuevo León hoy amigas y amigos agradecerles el esfuerzo y la difusión de este mensaje porque en Quintana Rooza está desarrollando un movimiento espectacular y este movimiento no sería posible si la intervención de un gran hombre a quien yo quiero mucho con quien hemos transitado y hemos construido y sobre todo como él bien lo dijo hemos estado un poquito haciendo coaching y haciendo de la mano construyendo las mejores candidaturas mi querido José Luis Chanito Toledo un gusto de verdad que estés encabezando este esfuerzo en todo el estado y seguramente se pintará de naranja a mi querida Trixia agradecerte la invitación quiero decirte que desde que nos conocemos perdón que nos conocemos sé que los ciudadanos tienen una voz y sobre todo que las niñas y los niños van a poder tener por primera vez en mucho tiempo a una legisladora que esté de su lado pero no se trata solo del discurso se trata de que vean la trayectoria de Trixia Valle es una trayectoria de sociedad civil intachable fresca pujante y sobre todo con congruencia una mujer que ha enarbolado la causa del bullying que es escritora que es promotora de los derechos y las libertades de las y los niños y sobre todo una amiga cercana que hace una campaña totalmente distinta y quiero que lo vean y que lo palpen los dispendios no van con movimiento ciudadano los grandes espectaculares los grandes despilfarros no van por parte de movimiento ciudadano aquí juega la creatividad juega la participación ciudadana y pueden verlo en el crecimiento orgánico de la campaña de Trixia Valle muchas gracias también a mi querida Saidi que estoy seguro viendo las encuestas me da muchísima satisfacción poderles decir que hoy prácticamente Saidi se encuentra en un segundo lugar por la alcaldía de Puerto Morelos y no tenemos la menor duda de que ella será nuestra próxima presidenta municipal mi querida Saidi y con todo mi querido Eduardo un gusto coincidir contigo con un hombre de tanta experiencia sobre todo que es un hombre probado mucho éxito y seguramente también gobernarás la alcaldía de Benito Juárez sabemos que tienes con qué y que las y los ciudadanos están de nuestro lado por supuesto esto no sería posible si no llevamos mujeres y hombres talentosos al Congreso y aquí quiero con este mensaje quiero cerrar agradeciéndole a mi querido Pepe el esfuerzo de la congruencia que muy pocos representantes del pueblo tienen sobre todo ese contexto técnico de saber cómo legislar y de haber dado la batalla sin necesidad de un carro de haber estado del lado de las y los ciudadanos y hoy me enorgullece mi querido Pepe que sea nuestro candidato para el Distrito 3 y hoy la proyección de Movimiento Ciudadano es súper positiva cuando algunos nos dan el 5% el 7% en cuestión del Congreso Federal hoy les decimos que vamos punteando en 36 distritos electorales del país y además de estos 36 distritos que seguramente vamos a ganar por mayoría están las y los representantes proporcionales Movimiento Ciudadano está proyectando al menos y quiero subrayar al menos que podamos contar con la bancada más grande que haya tenido la historia de Movimiento Ciudadano con al menos 50 diputadas y diputados al Congreso Federal que seguramente seremos la verdadera y única oposición que puede tener nuestro país y esto me gustaría que por favor nos ayuden porque hoy en particular también amanecemos en el Estado de México con mi amigo el Senador Juan Cepeda que seguramente ustedes lo conocerán punteando las encuestas de un municipio que bien podría ser un Estado más de la República como Ciudad de Zahualcóyotl prácticamente dos a uno y la competencia hay que decirlo es contra Morena y así cada uno de los ejercicios estatales el enemigo a vencer o el adversario a vencer es Morena que la alianza no se equivoque Movimiento Ciudadano está en amplia competencia en todas estas contiendas con Morena nuestro presidente del consejo el día de ayer sacó la última carta que creo que es lapidadora completamente de un grupo que ustedes de cartas que han dado cuenta donde hemos criticado el actuar del Ejecutivo Federal el apoyo a la famosa ley saldíbar que Movimiento Ciudadano se opuso tajantemente la militarización también de la policía y de la guardia civil Movimiento Ciudadano se opuso tajantemente y quienes realmente le hicieron el caldo bordo al presidente el PRI el PAN y lo que queda del PRD que no se equivoquen nuestros adversarios hoy Movimiento Ciudadano está unido hoy Movimiento Ciudadano está construyendo de la mano de las y los ciudadanos libres de México y el próximo 6 de junio que no nos queda mayor duda que todo México se va a pintar naranja muchísimas gracias que tengan un extraordinario arranque de mañanita y seguramente nos ven muy bien gracias gracias pues dejamos el micrófono abierto si alguien tiene alguna pregunta algo que quiera comentar me ayudan a pasar allá allá está el micrófono te lo van a pasar por allá allá lo tiene Gina hola buenos días gracias por visitarnos a la comunicación bien el presidente Chilón tienes mucha razón el derecho a la vida está rezado en la Constitución Pública Mexicana que es el capítulo número uno y obviamente pues es parte de su trabajo como candidato al diputado federal veo a una diputada que es un distinto 4 veo a una candidata que es candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos en donde también ahí en ese municipio se le coactó a la vida al derecho a la vida a un candidato va a ser por Morena y ustedes dos conocen ese municipio bueno la candidata pues un municipio va a buscar esa curul con la que fue presidente municipal de Puerto Morelos ustedes nos podrán comentar cuál es el sentido sobre ese municipio con relación al tema de estas elecciones que se mancharon de sangre en esta época electoral y en ese sentido a los diputados como Arito Toledo el derecho a la vida que se tuvo en discusión en el Congreso del Estado y ya estaba rezado en la Constitución Pública Mexicana no veo el porqué que tenga que negociar algo que no debía haberse legislado o bueno de alguna manera sesionado en el Congreso del Estado y luego el Congreso fue secuestrado por las feministas que por capricho querían que se desaprobaran la ley del aborto a su favor muy buenos días con referente al tema que me preguntas ahora sí que como ciudadana de Puerto Morelos fue un gran pesar porque jamás nos hubiéramos esperado ese suceso ya las autoridades están haciendo lo correcto es algo que yo desde mi vista muy particular esta persona era una persona muy querida amigo compañero su familia muy cercana también y pues yo quiero y siempre honrado la situación que sucedió que no debió haber pasado desgraciadamente a veces topamos intereses y por lo cual yo me solidarizo con la familia me solidarizo con nuestro municipio y seguimos trabajando para Puerto Morelos conozco todos los rincones y ahorita el propósito de mi campaña fue de no atacar a ningún candidato de no hacer una campaña limpia una campaña orgánica recorrer todas las calles de nuestro municipio tocar todas las puertas y mi sentir es que vamos a sacar adelante a Puerto Morelos y queremos tener una respuesta del suceso de nuestro amigo Nacho bueno voy a tratar de hacer lo más sincomposible con relación a la explicación de la pregunta que plantea que yo fallo en el derecho romano 530 años antes de Cristo se manejaba un concepto político llamado paterfamilia el paterfamilia en el derecho romano que habla de la cuna del derecho porque es importantísimo remitirnos al origen del derecho voy a ser rápido el paterfamilia era dueño en la familia dueño es decir podía hacer lo que quisiera con la familia era el paterfamilia el patriarcado incluso si una hija se casaba pasaba a ser dueño del yerno y existía un derecho que se llamaba esclavitud y el paterfamilia podía vender a un esclavo si quería entonces si me estoy explicando en ese tiempo el padre de familia era dueño de la esposa y de los hijos y como dueño podía hacer lo que quisiera con ellos ok hoy se maneja un concepto llamado matriarcado algunos que están me parece un poco formados con relación al derecho humano del derecho a la vida por ejemplo plantea que el matriarcado quiere ser dueña de un producto la ley protege la vida en todos los sentidos pero no estoy hablando de la vida después de la concepción estoy hablando de la vida desde la célula desde el átomo una célula es un ser vivo un átomo es un ser vivo las plantas son seres vivos por eso hay leyes ambientales que protegen a las plantas y no la protegen después de un mes de nacidas las protegen desde que son semillas de hecho hay una legislación mundial al respecto y hay también leyes que protegen al medio ambiente la ley tiene como objetivo proteger la vida en todos los sentidos desde el átomo la célula ¿te explico? entonces si las leyes protegen la vida en general fue correcta la decisión del poder legislativo del estado de Puerto Rico entrenador a rechazar una propuesta en la que se pretende legislar un concepto jurídico que ya está en la ley y que de hecho es legal el aborto el código penal establece que el especialista el médico es el único facultado para determinar si se autoriza o no un aborto ¿cuándo? causales destruyentes de responsabilidad dice textual el código penal cuando está en peligro la vida de la mujer cuando venga con malformaciones en el caso del producto el quien decide allí es el especialista médico no la mujer no la persona no el paciente porque el paciente está en un estado de interdicción es decir no puede tomar decisiones quien decide es el especialista y compete al médico determinar las causales en las cuales se ejerce ese derecho al aborto previsto en el código penal y por supuesto aquí el debate es si lo legalizamos entre comillas si establecemos un capítulo que hable derecho a matar o el derecho a morir como en el caso de la eutanasia es decir que la mamá sea dueña de un producto y que como dueña decida que hacer con él eso es volver al pasado al pater familia era dueño de la familia y decidía sobre la vida de la familia nadie puede decidir sobre la vida de otro así están las leyes en general el derecho humano a la vida es un derecho constitucional que hace muchos años está en la ley y que me parece es importante recordarlo porque lo más grave que nos puede pasar a los quintanarroenses y a los mexicanos es tener legisladores que no tengan conocimiento mínimo de lo que se hace en el poder legislativo amigos míos do n yo